Hola a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Es importante destacar el hecho de que la agroecología es un sistema de producción, es una forma de vida, es una filosofía de vida que implica la protección del ambiente para la generación de alimentos de origen vegetal y animal. Para hablar en profundidad desde la visión, desde el productor, hemos traído a la ingeniera agrónoma Carmita Guzñay Delgado, quien es, pues, vivencia día a día esta acción productiva. Gracias por aceptar nuestra invitación, Carmita. Sabemos que tu agenda es compleja y has hecho un espacio allí para acompañarnos. Los sistemas de producción agroecológicos en el Ecuador, ¿son ya diversos, son algunas? ¿Existen algunas experiencias positivas en este aspecto? Primeramente, muchas gracias por la invitación, por traerme este espacio y con mucho gusto yo vengo. Podríamos decir que la agroecología en el país está en sus inicios, ¿no? Inicios. Sí, en sus inicios. Y específicamente, pues, experiencias agroecológicas aquí en la costa. Nosotros tuvimos un proyecto en la zona baja del Daule. El proyecto se llamó Inundaule. Inundaule, un nombre especial en particular, ¿no? Exactamente. Que refleja prácticamente lo que es. Claro. Hacia dónde va dirigido. Claro, porque se ejecutó en una zona donde existen inundaciones recurrentes. Muy bien. Y los agricultores, pues, siembran arroz. Claro. Ya. En este lugar trabajamos con 250 familias campesinas productoras de arroz, ubicadas en Santa Lucía, Daule, San Borondón. Y entonces se aprovechó esa situación problémica, en este caso de la inundación que tienen todos los años, para enseñar agroecología, para compartir con ellos las buenas prácticas agroecológicas. Claro, porque a través de la agroecología, pues, uno de los resultados del proyecto era aumentar la resiliencia. Ah, muy bien. Aumentar la resiliencia en estas fincas, ¿no? Sí. Y tuvimos resultados bastante interesantes porque logramos bajar costos de producción hasta un 18% y aumentar los rendimientos en un 26%. Esto significa que sí es posible hacer agroecología. Inclusive en cultivos de corte semi-industrial e industrial también. Claro, porque sabemos que la agroecología abarca la biodiversidad. Ah, claro. Sin embargo, en estas zonas, pues, siembran arroz y es una inducción, ¿no?, para que ellos puedan continuar con el camino de la biodiversidad. Es decir que en este momento ya hay agricultores arroceros que están incursionando en arroz orgánico, en la producción de arroz orgánico. Así es, aunque el productor emblemático podríamos decir que es Leonardo Mejía. Él está en Daule, tiene más de 10 años con esta experiencia de producir. Ahí hay alguien que debemos visitar también. Exactamente, Leonardo, pues, este es un caso muy especial. Incluso tiene no solo el arroz blanco que es el normal, sino el arroz integral. Ah, caramba. También producido orgánicamente. Orgánicamente, exactamente. Y, además de eso, ese caso que nos mencionas, ¿podemos reseñar algún otro aquí en nuestro país, algunos otros productos? Claro. Bueno, en la sierra tenemos más ejemplos, ¿no? También tenemos otro ejemplo en el empalme con Emilio Mancha. Él tiene la finca agroecológica La Vaca que Ríe. Ah, sí, se llama la finca. Sí. La Vaca que Ríe. La Vaca que Ríe y tiene un yogur, el yogur, sí, que no tiene preservantes ni colorantes. O sea, él alimenta a sus vacas con productos. Pastos. Pastos cultivados agroecológicamente. Agroecológicamente. Ya. Y también tiene la cadena, ¿no? Que es este, produce el yogur y el queso, que no tienen tampoco este, preservantes, colorantes, saborizantes. Ya. Totalmente sano. Es otro caso también de alguien que ya está dedicado a la producción agroecológica. Sí, es una producción exitosa, sí. Así es. Y hay otros productos, más de aquellos, por ejemplo, hortalizas de consumo fresco. Claro, este tenemos en el austro, por ejemplo, la red agroecológica del austro, en Molleturo, en Río Bamba. Bueno, los pioneros, se podría decir, porque en Quito sí hay más lugares donde uno puede conseguir alimentos orgánicos y que hay más fincas biodiversas con productos agroecológicos. Podemos decir que el modelo agroecológico, de hacer agricultura agroecológica, ha entrado, ha incursionado con un buen pie en nuestro país y que cada vez tiene más productores adeptos. Así es, bueno, lo que decíamos antes de empezar con el programa, ahora se escucha mucho el tema de alimentación orgánica, productos agroecológicos, pero la gente lo toma como una moda y eso es lo que no queremos. Claro, queremos que sea una filosofía de vida. La moda pasa, exactamente, o sea, es crear conciencia con los consumidores, es un compromiso de todos, del productor, de la comercialización y del consumidor. Claro, o sea, y además que, como mencionas efectivamente al consumidor, que el consumidor sepa hacer la diferencia de un producto generado agroecológicamente contra un producto que es generado con los medios convencionales, la forma convencional de hacer agricultura, la agricultura de Revolución Verde, ¿no? Exactamente, bueno, lo que sí yo he percibido es que lamentablemente los mayores consumidores generalmente son los que están enfermos. O sea, yo digo, ¿por qué llegar a enfermarse para hacer un poco de conciencia de que tengo que alimentarme mejor? Ah, ya. Sí, y bueno. Cuando puedo hacer prevención, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, allí entra también la parte de la gastronomía, la nutrición. Ah, es un conjunto. Claro, o sea, el compromiso es de todos. Muy interesante. Estamos conversando sobre los sistemas de producción agroecológicos con la ingeniera agrónoma Carmen Cuñay Delgado. Este momento de un breve corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después de la pausa. Gracias por ver el video. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es Mesa de Analisis de Agricultura y Desarrollo. Estamos conversando con Carmen Cuñay Delgado, quien es productora agroecológica, además de ser profesional de la agronomía. Carmen, ¿existen casos en los cuales un sistema de producción convencional transita por un periodo en el cual se conduce hacia la agroecología? ¿Podríamos mencionar un caso en el cual esté ocurriendo aquello? Claro que sí. El periodo de transición al que se refiere. Bueno, el caso más cercano que tengo es el de campamento. El campamento se llama la asociación. La asociación, sí. Está ubicado en Bucay. Ya. Bueno, este es una hacienda que fue obtenida por medio del Estado, ¿no? Ya. Se dedicaba antes a la agricultura convencional. Bueno, ellos, bueno, antes de que ellos recibieran estas tierras, pues, este era un terreno que se dedicaba solo a la ganadería. Ah, ya. Ajá. Y posteriormente, ellos se ubicaron en este sitio, recibieron las tierras, pero ellos, obviamente, tenían una producción convencional. Y ahora está en el periodo de transición, porque ellos tienen cacao, pero además sus fincas son biodiversas. O sea, en una… O sea, ellos ya han plantado otros productos. Exactamente. O sea, siempre fue así, pero anteriormente utilizaban pesticidas y ahora, pues, hay este proceso hacia la agricultura orgánica. Ya. Ajá. O sea, que ellos están consolidados como un todo, ¿ya? Exactamente. Son una asociación de, ¿cuántos? 90 miembros. 90 miembros. Sí, 90 miembros. Que hacen agricultura no por imposición, sino que ellos siembran distintos productos. Exactamente. Sí, es un modelo de producción bastante interesante, porque cada uno tiene su finca, su parcela. Sí. Son mediciones indistintas, ¿ya? Ah, ya, son diferentes superficies. Son diferentes, sí, diferentes, exactamente. Sin embargo, cada quien maneja su finca. Predomina el cacao, pero además pueden encontrar yuca, plátano, piña. Hay otros productos. Tienen gallinas, en fin, o sea, es completo. Claro. Por eso es biodiverso. Claro. Y es interesante porque ellos como asociación, pues, han logrado llevar la comercialización también asociativa. Ah, ya, o sea, ellos producen por separado, ¿ya? En función de las dimensiones de las superficies de las cuales son propietarios. Correcto. Pero al momento de la comercialización se agrupan. Se agrupan, exactamente. Se agrupan y comercializan como un bloque. Exactamente, sí. Muy bien. Y hasta ahora, bueno, ¿cuánto tiempo tiene esta asociación ya trabajada? Ellos tienen 14, 15 años. Ya. Bueno, desde que empezaron. Ya. Pero el sistema de comercialización que ahora tienen es simplemente de un año atrás. Muy bien. Ajá, sí. Y ellos son ya posesionarios de la tierra, ¿tienen que pagarla todavía? Bueno, ellos recibieron la tierra, tienen una sola escritura. De parte del Estado, ¿no? Exactamente. La asociación tiene una sola escritura por la superficie total. Sí, por la superficie total. Ya. Pero cada quien tiene su superficie. Ya. Y tienen que pagar el 50% del valor de la tierra. De la tierra. Tienen un subsidio, digamos así. Y cada cual paga en función de la dimensión. De la dimensión que tiene, exactamente. Y cómo les ha ido un poco con el tema de la comercialización? Porque normalmente eso, por tradición, ha sido cuello de botella siempre en todo sistema de producción. ¿Qué estrategias utilizan para comercializar sus productos? Claro. Bueno, digamos que con aciertos y errores, se podría decir. Porque al principio sí fue complicado porque trabajar así en conjunto era un poco difícil. O sea, ellos no dimensionaban la oportunidad que tenían al poder comercializar de manera asociativa. O sea, ¿cuál era el beneficio? Claro. Y lo vendían, pues, al comprador más cercano. Sin embargo, después de las reuniones que se hicieron, ellos probaron. Al principio eran 10, 15 que dijeron, sí, vamos a hacerlo. Pero ahora se están sumando todos, ¿no? Entonces, esto los hace más fuertes para poder comercializar y tienen más volumen, mejor calidad. Bueno, hay muchos beneficios. Y los beneficios del producto agroecológico en el sentido de que tiene una diferenciación de precios en el mercado, ¿no? Claro que sí. Y ellos, ¿este sistema de comercialización lo trabajan con todos los productos o solamente para algunos? Al principio, como todo en la vida, sí, es un poco más complicado porque hasta convencerse de que esto funcione. Claro, hasta generar confianza. Exactamente, pero una vez que fue probado y ellos se dan cuenta de que gastan menos al no comprar los pesticidas en las casas comerciales, sino que ellos mismos elaboran sus propios bien sumos. Claro, claro. En una agricultura de reducida dependencia. Exactamente. De insumos estados. Y que funcionan, ¿no? Y que funcionan y que no la… bueno, lo que gastan un poco más sí es en la mano de obra. Claro, de mano un poco más de mano. Sí, sí, exactamente por el control de maleza. Pero, pero este, los, los, los beneficios que tienen son interesantes. Además de ello, pues, si evidenciamos, pues, que la salud de ellos también se está… Mejorando. Mejorando, exactamente, porque no utilizan pesticidas. La calidad de vida ha mejorado. Exactamente. Y obviamente va a mejorar también su aspecto de la vida. Y el medio ambiente también, pues. Se está logrando un buen vivir allí en ese espacio. Así es. Y la asociación en este momento tiene algún tipo de directiva que es la que… responsable de esa, de esa gestión. Exactamente. O sea, siempre ellos han tenido… Siempre… Siempre hay una cabeza. Sí, exactamente. Sí, bien, bien asesorados. Porque lo interesante de este grupo es que hay de todo, ¿no? Las personas que recibieron esta tierra eran no solo vaqueros ni jornaleros. O sea, también están, por ejemplo, las personas, los administradores, que hay profesionales, hay doctores. En fin, o sea, es un grupo de gente que todos… Y heterogéneos. Sí, y que todos aportan con sus conocimientos y sus buenos deseos de permanecer en este lugar. Ah, ya. O sea, que ahí vemos un modelo de éxito que está transitando entre la agricultura convencional hacia la agroecología con el apoyo del Estado. Es interesante esto que estamos diciendo y, bueno, hay que analizar también las perspectivas futuras para la agroecología en nuestro país. Es momento de un breve corte para unos interesantes mensajes. No se olviden que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, mesa de análisis, arroba UCSGRTV. Y también pueden vernos en el canal 42 en UHF y en Claro TV, canal 74. Y es momento, pues, del corte, como les indicaba, y regresamos enseguida. Adelante. Bien, ya en la parte final de nuestro bloque, conversando con Carmen Buñay, productora agroecológica. Carmen, la perspectiva de futuro que tendría la agroecología en nuestro país para todas estas asociaciones de productores que ven en la agroecología una estrategia de trabajo, una filosofía de vida, una forma de proteger el ambiente y de hacer agricultura a la vez. Y de mejorar, como decíamos en el bloque anterior, su calidad de vida y su expectativa de trabajo en equipo, trabajo en conjunto, un trabajo colaborativo, asociativo, desde la visión de este nuevo enfoque agroecológico. ¿Cuáles serían esas planificaciones que tiene la asociación en este caso? Bien, la asociación en estos momentos se encuentra haciendo emprendimientos. Ah, muy bien. Sí, ellos elaboran, sobre todo las mujeres, ¿no? Ya. Hay un grupo de mujeres así muy entusiastas que está haciendo las mermeladas con el maguey del cacao. Ya, muy bien. Sí, bueno, ellos están haciendo el chocolate. También. El chocolate, sí, ajá, las tabletas de chocolate. El chocolate, pero lo interesante es que es seleccionado el grano, es muy de buena calidad. Con unas normas, con altos estándares, digámoslo así. Exactamente, sí. Y, bueno, pues, también podríamos hablar algo de certificación. Ya sabemos que hay varias maneras, ¿no? Claro. El SPG, por ejemplo, los servicios participantes de garantía. Es algo que está emprendiendo también. Claro, eso sería futuro, pues, es interesante que ellos pudieran obtener una certificación que les avale la producción que tienen. Ya, claro. Y además que le dé, le genere una mayor credibilidad como sistema de producción, que lo conduzca luego a una denominación de origen inclusive, y que eso, pues, le da un mayor precio en el mercado. Así es. Ahora bien, la diversificación que, obviamente, el criterio de agroecología demanda, implica que se trabajen también otros rubros productivos, en este caso, pues, otras especies de plantas y otros sistemas de producción con animales. La asociación, ¿qué tiene en perspectiva futura realizar? Bueno, ellos también tienen yuca. Ya. Yuca, también una cantidad considerable. Y, bueno, encontramos algo también de ganadería y pollos, gallinas. Ya, pero el criterio, el concepto siempre es agroecológico. Es decir, protegiendo el ambiente y generando buenas prácticas que nos mantienen en sintonía, en armonía con ese equilibrio natural. Así es. Es increíble cómo las personas han logrado producir cantidades considerables de aves. Sí. De aves. Ahí también tenemos los huevos criollos. Caramba, ya estamos aprendiendo también. Claro, sí, sí, sí. Y, bueno, ellos están vendiendo en qué sitios todos estos productos? ¿Los traen acá a Guayaquil o los venden allá mismo en su espacio, en su territorio? Bueno, la mayor cantidad es en el sector, ¿no? Ya. Sin embargo, por ejemplo, en la biotienda, yo llevo los… ¿Tienen ya una biotienda? Sí, la gallina y las gallinas y los huevitos criollos, pues, aquí en Guayaquil. Pues, ¿cuántos siguen allí? Ajá. ¿Y esa biotienda tiene alguna dirección aquí? Bueno, la biotienda va a estar ubicada en la ciudad de La Tarazana, en la Fundación Amar. Claro. O sea, están instalándose los pasos para los permisos y todo lo que… Exactamente. Para instalarlas. Claro, sí. Ahora es todo, este, en la tienda online. Ah, claro. O sea, ajá, sí, nos pueden pedir, este… ¿Tienes el dato de esa biotienda para que nos compartas aquí con nuestros amigos y amigas? Claro. ¿Podrías decir por la página web? Claro, biotienda ese, ese es el nombre de… www.biotienda… La biotienda ese. Ah, en Facebook. En el Facebook. También. Allí está como biotienda ese, ya. Y pueden pedir… Ah, en el tienda ese. Ajá. Y pueden, este, pedirle también al teléfono, no sé si lo puedo dar. Sí, lo puede decir. 0-9-8-0-8-12-002. Ya, una vez más, aunque lo vamos a pedir que producción lo escriba y lo ponga también ahí a disposición de nuestros amigos. Claro. Entonces, los pedidos se hacen a este teléfono y también a través de la página del Facebook. Porque nosotros recibimos así permanentemente comunicaciones que nos solicitan espacios en donde se puedan encontrar estos productos. Sabemos que hay una feria, Bonaterra, que se edita, me parece que cada 15 días en el Colegio Balandra, de la cual tú fuiste alguna vez iniciadora también de esa feria. Exactamente, sí. Este, bueno, eso sí es una linda experiencia, una de las mejores que he tenido. Nosotros empezamos en un barrio marginal acá en Guayaquil. Montesinaí. Sí, exactamente, en el 2011, con organizaciones campesinas. Posteriormente, Marcos Llorevanti también dio el espacio para poderlo hacer en el Colegio Balandra. En el Colegio Balandra, claro. Sí. Inicialmente se hacía una vez al mes. Muy bien. Y por pedido de la misma ciudadanía, del consumidor. Va aumentando la frecuencia. Claro, entonces ahora son dos veces al mes. Al mes, con lo cual en algún momento determinado se hará ya toda la semana. Bueno, o sea que una buena recomendación a las asociaciones de productores agroecológicos es que incursionen en más puntos de venta conforme la biotienda. Claro, esto sí es sumamente importante porque es un apoyo al agricultor campesino, pero que hace agricultura familiar, porque son ellos, son los más pequeños los que... Son los que mantienen, obviamente, la alimentación de las poblaciones. Correcto. A nivel mundial, inclusive. Exactamente. Y si nosotros no les apoyamos, pues ellos se van a desmotivar. Es más, hay ciertos productos que se van perdiendo. Muy interesante. Precisamente porque no los conocemos. O sea, un ejemplo, le puedo decir, el taxo de montaña. Ya. Yo no lo conocía. Entonces, es muy parecido como a una maracuyá, pero es en la sierra. Es muy interesante. Sí, y entonces yo les decía, pero ¿por qué no lo traen? Claro. No, es que ya no lo estamos sembrando porque la gente no lo pide. Como no lo conocen. Es que no lo conocemos y así vamos perdiendo cantidad de productos. Y se puede, tiende a extinguirse, a terminarse la biodiversidad conforme se nos ha terminado a nosotros el tiempo, Carmita. Ahora te damos un minuto para que mirando a tu cámara, que es la que está acá, le des un mensaje final a la nación y bueno, ya al mundo porque esto luego se sube a las redes sociales y ya específicamente lo ve, lo puede ver ya todo el mundo. Adelante, Carmita. Bueno, lo que yo quisiera agregar es que estamos en este mundo y que nuestra existencia no, que no sea efímera, que nosotros hagamos algo, así desde la parte más pequeña, por apoyar este planeta, que podemos hacer mucho apoyando a la agricultura familiar campesina, al medio ambiente y el beneficiado también van a ser nuestras familias, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias, Carmita, por tu palabra, por tu mensaje. Carmen Guzñay Delgado, ingeniera agrónoma, productora agroecológica. Agradecemos pues a nuestra invitada, a ustedes también por acompañarnos semana a semana y bueno, recordemos que pueden escribir al correo electrónico que ya habíamos indicado anteriormente. Soy pues John Eloy, Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo. Estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.